Participamos como parte de la institución de Juven Desarrollo Integral Juvenil de Nogales. Es una invitación que se realiza a todas las instituciones a nivel federal, bueno, a nivel México, ¿no?, de país. Y, pues, nosotros pudimos asistir por medio de una beca que consiguió la Junta de Asistencia Privada de Sonora. Y en ella, en la Cumbre Iberoamericana, es la segunda ocasión que se realiza. Y en ella, pues, asisten diferentes personas del país, todas enfocadas en la labor institucional, pero principalmente tenían conferencias por parte de gente internacional. Había gente, aparte de México, de Inglaterra, de Argentina, también venían algunas personas de Uruguay y de Inglaterra también asistió un conferencista. Además que brindaban algunos talleres, en los cuales, pues, el enfoque que tenían era hacia la creatividad y estrategia para mejorar a la labor institucional. En ella, cómo hacer más sustentable una institución, además de cómo poder comunicar de una forma eficiente y, sobre todo, también poder utilizar la creatividad en la forma de cómo mejorar o atraer a un bieneshor y, sobre todo, que tengan una confianza plena en la institución.